Creo que estoy llevando sobre mis hombros Todo lo que he testido, me deja en mi camino Creo que sigo buscando mi oportunidad Aquel sueño escondido y aún sigue conmigo Pero yo quiero llegar hasta el final El final es una necesidad que ya no puede parar No sé si está bien, no sé si está mal Buscar el paraíso No sé si está bien, no sé si está mal Mi sacrificio Nadie tiene nombre Somos un código No sé si está mal No sé si está mal No sé si está mal Queremos vivir mejor Nadie tiene nombre Somos un código Más Tecnología No nos quite la libertad Nadie tiene nombre Somos un código Más Tecnología Tecnología No nos quite la libertad No sé si está mal No sé si está mal No sé si está mal No sé si está bien, no sé si está mal, no sé si está mal No sé si está bien, no sé si está mal, no sé si está mal No sé si está bien, no sé si está mal, no sé si está mal No sé si es la pena, no sé si es pasar Y nunca esperan que hay que pasar No sé si es la pena, no sé si es la pena Y nunca esperan que hay que pasar